Mirá, ayer fuimos a un encuentro, como estamos haciendo cada 20, 25 días, 20 días, un encuentro en Moldes, que jugó San Basilio, Achiras, Dehesa, y creo que hemos mejorado 100% de lo que arrancamos en febrero. Hemos tenido un partido contra Moldes, que realmente los dos equipos han jugado muy bien, se jugó muy fuerte, legalmente, como en un partido de rugby normal. Siempre se juega de modalidad de 7, se jugó de 8 personas de cada lado. Se ganó, se ganó bien, pero fue un partido realmente para sacarse el sombrero, en el cual la dureza con que jugaron con Tacli, pues ya se juega. Ah, con Tacli. Ya se juega con Tacli, ya se juega con las reglas de primera, de varones. Ya estamos en capacidad de jugar así, lo jugamos el otro día, ayer, y realmente fue un partido espectacular a Chitilla. Las chicas ganaron 25 a 0, pero muy fuerte, muy fuerte de los dos lados. Las chicas se la aguantaron, se la aguantaron las de Moldes, o sea que felicitaciones en eso, muy bien, bien han jugado. Y después tuvimos otro partido que se hizo de 15, nunca habíamos hecho de 15. Marquina puso 13 jugadores, 12 jugadores, pusimos 3 de Moldes, ese era el 15 nuestro. Y el otro 15 era de Achiras, de San Basilio y de, bueno, del otro equipo. Ah, bueno, es un partido que fue divertido, nunca habían jugado de 15, que es muy bueno y bastante desordenado al principio, hasta que se van organizando, porque al no jugar nunca de 15 se les complica, se les complica porque todavía, más allá que en entrenamiento hemos hecho formaciones de 15, hemos jugado, plantado en la cancha de 15, pero bien, excelente. La verdad que nada más que felicitaciones para las chicas de Maquina por el avance que hemos tenido y a nivel provincial, el avance que hemos tenido con el rugby es que logramos formar, hacer un campeonato que empieza el 28 de julio. Son 6 equipos con final de Copa de Oro, final de Copa de Bronce y final de Copa de Plata. Y eso a principios de febrero, donde arrancamos con el rugby, que las chicas no sabían nada de nada, al lograr hacer un campeonato ahora en 28 de julio, con 6 fechas y 2 finales, realmente que vamos a coronar un año espectacular. Federico, bueno, sabemos también que hubo un curso de capacitación el día sábado. Hubo un curso de capacitación de referato de infantos juveniles, más que todo de infantiles. Fueron 4 chicas de acá, era muy lindo para llevarlo a todas las chicas, bueno, no conseguí otro vehículo para llevarla en su momento, porque 2 o 3 más querían ir. Fue en San Basilio, y ahí fue cuando nos juntamos todos los entrenadores de San Basilio, Molde, Achiras, Dehesa, nosotros, y armamos el campeonato. Pero el curso ese fue duro, a dudas, 4 horas, 4 horas y media. Vino un referente de la Unión, que está especializado en referato didáctico, se llama, y la verdad que es muy bueno, fue algo muy bueno. Federico, ¿cómo toma la Unión Cordobesa Rugby? Bueno, esto que tiene que ver con el rugby femenino, en el sur-sur, digamos, como siempre decimos. Bueno, con el sur-sur, se despierta más, o sea, lo venían viendo, lo venían viendo, lo venían viendo, y con este campeonato que armamos, creo que el sur-sur, ellos querían captarlo, y ahora con este campeonato ya se capta totalmente, y el sur-sur aporta mucha, mucha cantidad de chicas comparado con el norte. El norte son, por supuesto, muchos más equipos, pero cuando arman campeonatos, viene un equipo, por ejemplo, Taborín, se junta con otro equipo, ponele tablado, y hacen un equipo de 10. Entre los dos, entre uno, por ahí no lo hacen. Entonces, así van juntando. Y acá nosotros, en el sur-sur, tenemos un equipo de 10, todos los equipos de 10 tenemos, o 7-10 tenemos, para armar los 6 equipos que tenemos. O sea, que es muy importante, y creo que nos van, hemos captado mucho la atención de la Unión, o sea, del norte. Y por último, ¿qué viene ahora, aparte del campeonato? Ahora vamos a hacer otro encuentro, que creo que se lo puede hacer en Maquena. De acá, tenemos un mes para el campeonato, a mitad de camino a hacer un encuentro acá. Es eso, para ir preparándonos un poquito ya para el campeonato, y después largar con el campeonato a full. Acá tengo, nosotros tenemos un plantel de 22, 23 chicas, es impresionante. Somos el doble de todos los clubes del sur y del norte, creo que somos el doble en ese sentido. Hay equipos del norte que pueden tener la misma cantidad que nosotros, pero son muy poquitos. Así que estamos muy bien parados, estamos muy bien con las chicas, están muy entusiasmadas. Nada, voy delante de cada partido, unos nervios que cargan, y cuando vuelve, cuando termina el partido no la puedes tocar, porque todavía andan con adrenalina bárbara. Pero así que es eso, vamos a hacer un encuentro a mitad de camino el 28 de julio, que arrancamos con el campeonato, y después arrancamos con el campeonato.